Rindieron protesta como nuevos integrantes de la sextagésima tercera legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo Regina Menezes Zarco y Gerardo Osorio Rosales tras las licencias por tiempo indefinido de la diputada Maiko Ortega y Luz y Marcelino Carvajar Oliver respectivamente Organizaciones sindicales, campesinas y sociales de México convocaron a una concentración combativa en esta capital en el Día Internacional de los Trabajadores Será otra jornada en la que el sector obrero mexicano evidenciará sus flaquezas y diferencias cuando millones de trabajadores están fuera del acceso a prestaciones sociales El sábado pasado el Estadio Hidalgo de Pachuca fue testigo del adiós al fútbol de un histórico y símbolo azteca a nivel mundial Rafael Márquez, el michoacano, dio fin a su carrera futbolística en la Liga MX en el empate entre Atlas y Pachuca El defensa central jugó en el Mónaco de Francia, el Barcelona de España, el New York Red Bull de los Estados Unidos Gelas Verona de Italia, León y Atlas de México